Estamos de vuelta con mucho más aquí en Ají y vamos a entrar en materia de trabajo, de empleo y para eso tenemos a los expertos en Concerta y nos acompaña la señora María Alejandra Cruz ella es directora comercial, Concerta.com, Compre o Alquile.com también y hoy vamos a estar hablando precisamente, mañana se va a estar dando una feria de empleos es importantísimo porque Concerta se ha destacado durante tantos años en nuestro país precisamente por ser un catalizador de empleos mediante la recolección de talentos y ustedes tienen esta invitación a esta feria de perfiles operativos que va a tener precisamente y va a ser en el Salón de las Totumas del Centro de Convenciones de Tlapas cuando hablamos de perfiles operativos, ¿qué quiere decir? Sí, fíjate, es una feria de empleo presencial donde los candidatos van a tener la oportunidad de ser entrevistados directamente por las empresas es una feria que está enfocada principalmente en perfiles operativos oficios y va a ser la entrada completamente gratuita, no van a tener que pagar absolutamente nada lo único que pedimos es que estén registrados previamente en Concerta.com si no están registrados vamos a tener una zona de registro en la entrada principal de Tlapas donde van a poder cargar su hoja de vida con la ayuda del staff de Concerta ¿La gente tiene que llevar su currículum o puede llegar sin currículum? Puede llegar sin currículum, necesariamente lo que sí necesitamos es que estén registrados o que por lo menos lleven la información a la zona de registro para poder cargar la hoja de vida Claro, para que estén dentro de la base de datos de Concerta Mucha gente pues dirá como yo sé que estoy dentro de los perfiles de las diversas empresas que se van a estar dando en esta feria Sí, bueno, vamos a tener más de 40 empresas un promedio de 15 vacantes por empresa ¡Wow! ¡Qué chévere! 600 vacantes disponibles que vamos a tener durante la feria y vamos a tener todo tipo de vacantes desde oficios, por ejemplo, operarios de limpieza, ayudantes generales, cajeras o sea, hay una gran variedad, todo muy enfocado en perfiles operativos, oficios que es principalmente el objetivo de la feria ¿De servicio? De servicio principalmente Ok ¿Qué otros requisitos, por ejemplo, ustedes buscan como empresa para los posibles candidatos para entrevistas con estas diversas empresas que van a estar en esta feria? Mira, simplemente que tengan muchas ganas de trabajar que tengan muchas ganas de tener una nueva oportunidad yo creo que eso es fundamental Lo bueno de esta feria es que creo que es de las pocas ferias que tienes la oportunidad de ser entrevistado directamente por las empresas Que te están viendo la cara Que te están viendo Es una pre-entrevista como tal Ok O sea, donde se hacen una serie de preguntas muy básicas y entonces ya podrías pasar a una siguiente etapa ya directamente con la empresa posterior a la feria ¿Ustedes han hecho muchas ferias de este tipo realmente? Sí, hemos hecho tres Esta es nuestra tercera feria Principalmente Concerta se enfocaba en ferias digitales Desde hace un año para acá decidimos un poco adaptarnos al mercado local y entendimos que la necesidad realmente era una feria presencial Entonces por eso surgió la idea de ferias presenciales y esta es la tercera La última la tuvimos en marzo de este año ¿Y cómo fue, por ejemplo, las estadísticas, el éxito? de la feria en marzo con tener ahí cara a cara a la empresa y en este caso al futuro colaborador Bueno, la última feria fue en marzo la verdad fue muy exitosa tuvimos 17.000 personas en dos días 17.000 personas buscando empleo En dos días ¡Qué bien! Y fueron igualmente casi 50 empresas participando y fue una feria más global o sea, ya participaron todo tipo de empresas y para todo tipo de perfilos Esta es muy concreta es enfocada en perfiles operativos únicamente Perfiles operativos Me preguntan, por ejemplo, es para nacionales y extranjeros que tengan su permiso de trabajo Sí, importantísimo que tengan permiso de trabajo eso es indispensable tanto nacionales como extranjeros Ok, ese es el único requisito y también, obviamente, las ganas de trabajar Por supuesto ¿Cuántas empresas me dijo que están participando? 40 empresas 40 empresas nacionales que están buscando personal a nivel operativo para reclutarlos dentro de su equipo de colaboradores Y, pues, seguramente, como una empresa como usted ¿Cuántos años tiene Concerta en nuestro país? Bueno, ya 10 años Y realizando todas estas ferias y todas estas cosas que realmente han podido ser el vínculo precisamente entre la parte empresarial y la parte de los colaboradores Así es Muchas historias de éxito me imagino que tiene Concerta a través de todos estos años Sí, la verdad es que Concerta bueno, son muchos años ya en el mercado está muy bien posicionada sobre todo yo creo que, bueno, somos famosos por la Con Calco y Concerta Yo creo que ese es el emblema que tenemos en Concerta Somos el portal líder de empleo aquí en Panamá Eso es bien importante Estamos muy, muy bien posicionados Y la idea es eso, ¿no? Unir lo que es las empresas y los candidatos que puedan, de alguna forma, encontrar el empleo de sus sueños a través de Concerta.com Como una empresa seria Como una empresa que ya ha comprobado aquí en nuestro país Pues que tiene trayectoria que tiene toda la capacidad precisamente para buscar a las empresas adecuadas para ese trabajo soñado Lo importante, como dijo nuestra invitada es tener las ganas de trabajar y aprovechar estas ferias pues en la última que se realizó en marzo que ahora son ferias presenciales pues quedan, o sea, fueron 17 mil personas Quedan, por ejemplo si no soy seleccionada entre estas 40 empresas pero quedo en la base de datos de Concerta Sí, eso es muy importante Independientemente de que sean o no seleccionados van a quedar en la base de datos de Concerta Entonces, ahí van a tener acceso todas las empresas a esa base de datos con esos nuevos candidatos que van a ingresar durante la feria Quedan en la base de datos Eso es muy importante Y eso es una ventaja porque ya estás ahí dentro de Concerta con K Y Concerta Muchísimas gracias Bueno, gracias a ti por esta buenísima noticia Mañana entonces Reiteramos Mañana Mañana desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche en Atlapa en el Salón de las Totumas Ya lo saben que en la feria de empleo presencial que tiene Concerta lleve su currículum si no, solamente aproxímese para que se pueda registrar Ahí queda registrado y tiene un sinnúmero de entrevistas también y esa interacción con estas 40 empresas que están buscando obviamente personal para reclutarlos en su flota de colaboradores Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Gracias por ver el video